el yucatico cuauhtémoc ayala vive su mejor momento desde que tomó la alternativa como rejoneador y quiere seguir trascendiendo incluso más allá de las fronteras en los planes del centauro meridiano están por ahora una intensa temporada de enruedos del sureste y del centro del país para más adelante emprender el viaje a hispania y también presentarse en la plaza méxico estas son sus palabras en el cortijo marbella en el norte de mérida nueve corridas que bueno nos han puesto en el primer lugar nacional y quinto a nivel internacional en el escalafón de rejoneadores y pues bueno también como un corte de apéndices que siempre ayuda a abrirte puertas este no de orden la importancia y cortar orejas es eso no sea que te abra puertas pero también lo que es sentido en estos festejos toreados al lado de figuras como el maestro pablo hermoso de mendoza ha sido importante para reiterar que vamos estamos en un buen momento tenemos una cosa importante y que estamos listos para compromisos este en plazas y en carteles en donde podamos estar en donde nos pongan detallarnos españa si claro a partir de agosto este vamos a estar haciendo la temporada en españa este estamos muy ilusionados ya hay tres fechas cerradas tres fechas firmadas este y bueno a partir de del mes de agosto el 24 es la primera vamos a estar yendo para para estar este con los caballos acoplándonos y muy muy ilusionados porque digo hacía mucho tiempo fuera del matador meliano gamero que acaba de estar que no no digo no no habíamos toreros mexicanos no no habían estado rejoneados pisando suelos españoles y este y pues obviamente vamos el primer yucateco en la historia en estar toreando en españa abril y los primeros días de mayo seis carteles bonitos importantes este que van a sumar a los nueve ya toreados para este digo antes de cerrar la primera mitad del año a torear 15 que es también un número importante y récord en mi carrera como rejoneador en seis meses pero ilusionado sobre todo porque de verdad creemos con inclusión de juncal que es un caballo importante que su caballo que se suma a la cuadra este vamos a poder seguramente salir triunfantes en las siguientes corridas soy gaspar silveira para diario de yucatán 2 2 2 3 5 5 Gracias por ver el video